Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, nos encontramos en esta oportunidad y desde un sitio muy especial en Bogotá, desde el aeropuerto internacional El Dorado, más precisamente en el terminal número 2, lo que antes se conocía como Puente Aéreo, a nuestro buen amigo Humberto Díaz, colombiano él, que vive hace muchos años en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y le saludamos de manera muy especial en esta visita que hace a Colombia. Humberto, que tal, saludos especiales, bienvenido a nuestro país. Bienvenido, Otoniel, también vos. Gracias. Qué alegría poder encontrarte después de tanto tiempo, y pues me siento muy bien, hombre, de verdad que sí, una alegría, cada que llego a Colombia como que revivo. Son 44 años en Estados Unidos, en Nueva York, pero no me acostumbro, sigo siendo colombiano, me gusta la arepa, el buñuelo, el mecato, bueno, todas las costumbres colombianas no las he perdido, y porque es que de verdad Colombia es un paraíso. Y esas costumbres colombianas también se encuentran de repente allí en la Gran Manzana. Sí, claro, hay muchas panaderías, y pues ya se consigue todo, porque lo que no fabrican allá lo llevan de acá, pero como quiera que sea, hay cosas que no se consiguen con ningún dinero, que no existen allá, y es por ejemplo ese calor humano, esas amistades que uno tanto quiere, que extraña, que las recuerda siempre como el caso tuyo. Son como más de 25, 30 años, qué sé yo, que nos conocemos, y esta amistad tan grande que nació desde la época de RCN, cuando vos estabas allá en RCN, y pues mira, pasan los años y ahí. Aquí estamos, por supuesto, firmes. Cada cuánto viene a nuestro país, cuántas veces al año viene y visita el eje cafetero, que es de donde, es usted de Armenia, ¿no? No, yo soy del Valle, pero que entonces, hoy por ejemplo voy para Armenia, estamos aquí en el aeropuerto, ¿este cuál es? ¿El puente? Este es el terminal 2, puente aéreo. Puente aéreo. Ahora salgo para Armenia, porque es que allí está viviendo un tío mío, entonces, ya de ahí, pues ya paso para Uga, donde el milagroso, que es mi llavería, milagroso de Uga. Claro. Sigo a Cali, después ya me devuelvo, voy a Pereira y sigo para Medellín. O sea, un recorrido, sí, más que todo por el eje cafetero. Claro que sí, mi querido Humberto. Bueno, usted dedicado en Nueva York a los medios de comunicación, cuéntenos un poquito sobre esa historia radial. Bueno, hace más o menos como 30 años ya, sí, en el 90, 26 años, ¿no? Sí. Que nació en un programa al que le puse inicialmente el nombre de La Cantina del Pueblo. Y luego, pues, para que cupieran todos los artistas, se lo cambié por el de Ídolos del Pueblo, que es el que actualmente tengo por internet y que, pues, la gente puede sintonizarlo las 24 horas, los siete días, www.idolosdelpueblo.com. Con toda la música del recuerdo, la música más linda del recuerdo, pues, ahí la pueden escuchar, música de colección y ahí vamos, con las glosas y los anuncios comerciales de parte de Otoniel Zapata. ¡Ah, qué bueno! ¿Y tiene colaboradores dentro de la emisora o usted está en solitario luchando con esa bonita, digamos, obra de llevarle a los hispanohablantes la música de Arrabal, la música antigua? Bueno, no, yo lo hago todo, o sea, lo musicalizo, lo programo, las cojo, pues, también la tengo que pasar al aire y todo yo, todo lo hago yo solo ahí, pero, pues, la verdad, un entretenimiento porque es como un hobby, más que ganas de ganar dinero, es como una diversión, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Bueno, Humberto, le agradezco mucho el hecho de que esté aquí en nuestro país, poderlo abrazar, poderlo saludar, poderle decir cuánto lo estimo, cuánto lo aprecio y bienvenido a nuestro país. Espero que esto se vuelva a repetir. La última vez fue hace como unos tres años, nos volvemos a encontrar en este 2017 y esperamos que a mediados o al final de este año volvamos a encontrarnos. Y, hombre, Otoniel, también recordando que hace ya casi 20 años estuviste en Nueva York, esperando que volverá a verte por allá. Perfecto. Humberto, un abrazo y el saludo para sus oyentes de Ídolos del Pueblo en www.idolosdelpueblo.com y para todos en Colombia y en Nueva York, nuestros muy buenos amigos. Gracias, Otoniel, por esta oportunidad y para toda la gente que escuchan a Ídolos del Pueblo, pues, un saludo muy especial. Ahora, estos dos meses, transmitiéndoles desde Colombia. Perfecto, estaremos en sintonía. Gracias, Otoniel. Es Humberto Díaz, un colombiano que habita regularmente en los Estados Unidos, en el área triestatal, allí en Nueva York, donde lo pueden escuchar. Muchas gracias, un abrazo, felicidades y que la pasen muy bien. Con gusto, para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Gracias, Otoniel Zapata Murillo.